Mi querida Sammy, hemos esperado tantos meses, mi vida guapísima, para hablar, para conversar contigo y tantas cosas que se dicen. Samantha Gray reaparece en la pantalla de Hackers, la actriz, quien se ha ubicado en el ojo del huracán durante estos últimos días. ¿Será que decide seguir callando? Bueno, dicen que básicamente luego de tu salida se habría dado porque María Fernanda Ríos lo pidió así, que ella ingresó y había puesto como condición de que tú salgas del reality. Mi amor, no puedo hablar de nada de lo que no me corresponde a mí. Lo que te puedo decir es que hoy me estoy yendo de viaje. Sí, yo sé mi vida, pero ¿qué tienes que decirle a todas esas críticas que se han generado sobre tus diferencias con María Fernanda Ríos? No tengo nada que decirle a nadie. O sea, ¿sigues en tu casa televisiva? No puedo hablar. O sea, si no puedes hablar es porque sigues en tu casa televisiva, entonces. Mío, entonces esto desmentiría los rumores de que Samantha Gray habría salido porque así lo pidió la Ríos. Tendrías que decirle a María Fernanda Ríos que sí se ha expresado, sigue de cierta manera hablando en los medios, diciendo que no trabajaría contigo, que tú no le das paz. Samantha Gray siempre ha guardado silencio, siempre se ha mantenido en esa postura, a pesar de que María Fernanda sí le ha dado duro y con todo. Y la gente por ahí podría quedarse con esa imagen, no te da miedo tal vez de que se queden con esa imagen. Amor, lo único que te puedo decir es que a mí me encanta que mi trabajo hable por mí. Nada más, no me he ido a hablar mal de nadie, ni de mí, ni de nadie. Ni de mí, ni de nadie. Creo que el trabajo habla de todos y lo cierto es que hoy me estoy viendo a trabajar en una de las mejores experiencias de mi vida, con una marca internacional, entonces en uno de los eventos más importantes del mundo. Entonces estoy feliz. Feliz, feliz. Bueno, nada que decirle a María Fernanda Ríos entonces. Así es como Samantha Gray se retira a País, ella no quiere hablar. La verdad me sorprende porque si aún no puede hablar, como se dice, sería porque aún pertenecería a esa casa televisiva, ¿no? Pero otros decían que ella no estaba más, mi querida Sammy, aunque se despidió en un posteo. Ahí se va, Samantha Gray, País. No, 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 no.